El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió este martes sobre los reclamos de arreglo de calles que hacen los residentes del distrito municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo, donde hoy incendiaron gomas y lanzaron escombros a las calles. Gracias por ver el video. En ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.